Yo estoy construyendo un sueño. Lleno de pesadillas, temor, angustias y desasosiego. También para su arroyo cano, ahí donde él nació. ¿Para qué quiere Danilo cuatro años más? Si no ha resuelto con lo que prometió aquí en su arroyo cano. Mira, aquí no hay agua potable, no hay salud. Los hombres y las mujeres no tienen empleo. Y entonces, ¿para qué quiere relación? No relijas cuatro años más esta pesadilla peledeísta. Contra esta pesadilla, una luz de esperanza, de bienestar. Luis Abinader, la nueva cara del cambio. Partido Revolucionario Moderno.